Música Nada, tampoco aquí doy el perfil, ni en una zapatería de barcio doy el perfil. Dios mío, si tengo idiomas, con la de idiomas que tengo sé inglés, francés, alemán, ruso, chino, que quieren que hable el catalán, no lo sé, nunca me había dado por estudiarlo. Yo ya, no, 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 yo ya no me dedico a la captación de clientes, que quede muy claro eso. No, no, es que a qué viene eso de ponerme en el cuadro ante otra vez los bautizos. Sí, sí, pero es que lo mío, Mariano, Mariano, perdona un momentito, lo mío es la fidelización, ¿eh? Sí, un par de matrimonios al mes, ¿qué pasa? Sí, es muy rentable, gano un dinerito, sí, tengo tiempo para mí, sí, sí, no va a ser todo. Oye, te recuerdo que tengo una antigüedad, ¿eh? Que no doy el perfil, dice. No, si ahora para poner copa hay que ser ingeniera, vamos. Esto es para mí hay noches gotas. Sí, sí, pero Felipe se sale, se casa y me lo endosáis a mí por la misma, por el mismo precio, Mariano, coño. ¿Qué? Disculpa, pero no tengo nada suelto, ¿eh? Eh, sí, no, no, además es que no quiero bautizos, ¿sabes? No, no, que no me gustan los niños, no me gustan, sí, es una excepción, no me gustan, gano. ¿Qué pasa, qué pasa? Servicio de atención al creyente, 24 horas, ¿eh? Trato fenomenal. ¿Qué con sus muertos? Si yo lo que quería era un cigarro. ¿Cómo se nota que tiene trabajo fijo y que no tiene alquiler que pagar? ¿Y el otro que no doy el perfil? Pues no doy el perfil de pistolera, tengo yo el perfil de pistolera. Sí, sí, sí. Gracias. ¡Aaah! ¡Eh! ¡Hasta! ¡Mira! ¡Vas a flipar! ¿Qué pasa? ¡La ONU, tía, que me ha llamado la ONU para ir a currar a Nueva York de intérprete, tía, la ilusión de mi vida! ¡Me voy a Nueva York! ¡Yo, Alejandra Gómez, a Nueva York! Dime que doy el perfil. ¡Que doy el perfil! ¡Me alegro! ¡En serio, eh! ¡Me alegro! ¡Hola! ¡Que doy el perfil! Dime que doy el perfil. ¡Mira lo mejor! ¡Vamos! Hola, Alex. ¿Qué hace, bonita? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues nada, que vengo del videoclub. Quiero que le he alquilar una peliculita para verla con mi novio. Muy bien, ¿y a mí qué me importa? ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Que a mí qué me importa? Que no me importas tú, ni me importa tu novio, que por cierto, viene cada vez que lo llamo. Ni me importa tu película. Y odio tus extensiones. Las odio, siempre he odiado tus extensiones. ¡Aste! No tengo extensiones, a puta. Que me da igual, que me da igual, Mariano, que no me... Que me estás amenazando, que se entere el cardenal, que se entere el papa. Chalucido. Vaya tía, petarda, que me has chafado el día con el buen rollo que yo traía y ahora me tiene que traspasar su mierda. Vaya a la gran puta. Mira, que no lo hago por ese dinero, que no lo hago, que no lo hago. Que me da igual, que me da igual. Asquerosa. Pues esta se lo va a llevar, hijo lagrón. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, mira tranquilidad, eh. Mariano, luego te llamo, que esto está que harle. Mariano, luego te llamo. Gracias.